¿En serio? ¿Justo ahora hay monstruos? Ah no, pero yo no sé por qué los cierro si voy a entrar de golpe, loco. Escucho a un arquero. Un esqueleto. Ah, acá hay dos, loco. ¡Oh! ¡Lol! ¡No me sé! ¡Lol! ¿Cómo extrañaba este juego, loco? Hola, pendejos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, muchachos, estamos por aquí en la casita de Minecraft, que estábamos haciéndolo en directo junto a Stargaming y Elias Pro. Bueno, pues hicimos esto. Está muy cutre, la verdad. Pero me gusta, loco. Para ser primera vez, loco, nunca me he tomado en serio en hacer una casa, ¿saben? Siempre lo he hecho así como que a lo random ya, a lo que salga. Pero bueno, pues esta vez me tocó hacerlo con dos brothers, con Stargaming y Elias Pro. Y pues nada, vamos a ver de qué se trata este video, gente. Vamos a estar jugando con suscriptores. Vamos a estar así haciendo cositas random. Ya sabemos que nos podemos unir así sin hacer tanta vaina. Vamos a entrar aquí, por ejemplo, en ajustes, si no me equivoco. En configuración, modo multiplayer. Creo que estaba por aquí. Bueno, no estaba por acá, está el principio, creo, del juego, por ahí. Para poder modificarlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjenme ahí, está lo de logros. Multijugador, acá está. Solo por invitación. Yo puedo invitar a cada uno de ustedes, para todos los que desean entrar. Más que todos los que me demuestren confianza, los que me den su confianza de que no van a trolear, no van a faltar el respeto. Y pues vamos a estar en llamada por Discord, obviamente. Para poder comunicarnos y pasarla mejor así, papus. Para saber qué debemos hacer y qué no. Y pues, nada, gente, un creeper ahí. No mames, no mames. Puto creeper, acércate, puto, acércate, acércate. Acércate, no explotes por ahí, pero tampoco me mates a la oveja. Vente, 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 vente. ¡Uf! ¡Ah, la verga! Casi matas a la puta oveja. Maldito creeper, loco. Lo que hizo de... Miren lo que hizo el puto creeper, loco. Lo han chetado al creeper, brother, no mames. Y pues, nada, gente. Les invito a que descarguen este juego. La descripción le voy a estar dejando el link. Ya saben, lo tienen que descargar de la Microsoft Store. Voy a estar dejando el link de un video de un brother que sube cuentas así públicas para que puedan descargarlo sin pagar nada. Así que yo les voy a estar dejando el link de su video acá abajo en la descripción. No lo conozco para nada, ¿no? Sino que se valora lo que él está haciendo. Yo estoy usando una de sus cuentas ahora mismo. Y pues, nada, gente. Vayan y apoyenlo, por favor. Por ahí ya voy a estar dejándoles el video. Y pues, nada, muchachos. De verdad, espero me acompañen en esta aventura de Minecraft. Acá haciendo una casita, no sé, haciendo mamadas. Ustedes que podemos hacer muchísimas cosas aquí. Y pues, nada más, muchachos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Despídete, vaquita. Despídete. Que vaca pelotudo de mierda, soy una oveja. Despídete, di chau. Y ahí está, chau, dijo. Adiós, putitos, digo, gente de YouTube, suscríbanse, xdxt. Bye, gente.